Dice, vamos a ver ahorita, que es lo que pasa Vale señores, señores Bienvenidos a Esta partida de exhibición del Survival Chaos Entre 4 personas repoderosas Reporongas, que buenos escojo dice Oh, dice, dale random Mano, quien es vos Diego Tienes, bueno, puedes darle Si quieres, antinukes Ya, es bastante fuerte el antinukes Pero bueno No se puede ayudar el caster, dice Ok ¿Cuándo harás el coaching? ¿Cuándo harás el coaching? Yo creo que, mira, el día viernes tenemos Directo, vale, yo creo que para el día viernes A ver, no, ¿qué día estamos hoy? Es miércoles, ¿no? Mañana es jueves, tengo clases Y el día viernes, vale Para el día viernes Hacemos directo Y ahí podemos hacer coaching, ahí podemos hacer un poco De coaching, así, hacemos una Partida pública y vamos a ir analizando todo lo que Hacen y podemos indicarles de una que otra Cosilla que pueden hacer, ¿no? Pero aspectos generales Porque tengan que tener en cuenta Tienen que tener en cuenta Que Mucho varía, o sea, yo te puedo decir ¿Sabes qué? Tu objetivo es ir tier 3 Sacar un boss o ir por los laterales Todo Pero va a ir variando mucho las cosas, ¿vale? El mapa va a ir variando Las circunstancias van a ir variando Los jugadores también Van a ir variando Y tienes que saber adaptarte Es lo más importante Y conocer tu raza Más que todo Bueno Ahora sí Presentemos a los A las tropas Del orgullo No, mentira Presentemos ahora A los jugadores que están jugando el día de hoy Tenemos en la parte superior A Loco Jonas Jugando, bueno Con su antinuke Y A ver, a ver ¿Qué dicen por ahí? Suerte chicos Y a la pregunta de qué bueno que hay en Bolivia Es que tengo dos primos Decidieron vivir por allá Y quería saber los que vivían ¿Qué de bueno hay? Fruta barata Aquí en Bolivia Comida barata La vida es La vida es bastante barata Aquí en Bolivia La verdad Lo que no hay es trabajo Hay muy poco trabajo Profesional, digamos Trabajo normal De vendedor Y eso hay bastante Pero profesional Hay muy poco Y nada La vida es tranquila Y bastante barata Poca delincuencia No hay mucho lío Bastante bueno Vale Antes de desviarme Vamos a preguntar Arrugar, dice Tenemos a Loco Jonas Jugando con los elfos Del vacío Si es que no estoy mal A ver Sacerdote Son elfos del vacío ¿No? Con lo que estoy enfermo Medio ciego Si, son elfos del vacío Vale Jugando con los elfos Del vacío En la parte superior Con Antinukes En la parte izquierda Tenemos al enano Que se fue Bueno, a ver, a ver Alguno de los bonus Todavía no Tiene barraca tier 2 En algún lado Giptons sigue en Jain Creo que esta es su mejor Antiasedio ¿No? Si, si, si Se fue Uy, esta mejor Es muy buena Este bonus Está bastante roto En el enano Bastante rotillo En el enano Vale, el enano En la parte izquierda De color rojo Jugando el jugador El personaje De, donde está De Diegois 12 En la parte inferior Tenemos a Rayo sombrío Con Rogue Que de momento El bonus A ver, a ver Campamento de mercenarios ¿Qué puede ser? Vale Se fue con la Vanguardia de Alterac Ojito Se fue con la Vanguardia de Alterac Que no estoy muy seguro Que es lo que hace ese bonus Y por último Pero no menos importante El buen Soy Mante En la derecha Que lo he confundido Lo siento Soy Mante Pensé que eras El enano El elfo de la noche Se fue con Ítems ¿No? El ancestro de las maravillas Creo que son ítems Si es que no estoy mal Ok De todas las razas Acá ¿Cuáles son las más fuertes? O por los bonus Primero por razas Por razas El enano Está OP El elfo Está muy buena Y este de acá Está muy buena Ya hemos hecho la tier list Pueden revisarlo En el video anterior ¿Vale? Entonces Ya saben a quien Tiene que meter focus Ahora que ya saben El bonus Del buen Diego Del buen Diego Que es un bonus Muy bueno La verdad Muy rotísimo Sería buena idea Focusearlo Pero hay que tener en cuenta Que Una vez que lo maten Al enano Cuidado que no crezca Demasiado el elfo Porque tiene ítems Y un elfo con ítems Es bastante fuerte Sus tropas son bastante poderosas Y con ítems Lo hace mucho más destructivo Así que nada Vamos a ver Que tal se desempeñan Los jugadores El día de hoy ¿No? Tier 2 en el centro Por parte del elfo Y por parte del enano Y por parte del enano Ojito Que van a intentar pelear Los dos por el control Del medio Lo cual no está nada mal Con razas Y bonus Bastante fuertes Pelear el centro Te viene got Te viene got Para tu economía En la parte inferior El rogue No estoy muy seguro Que hace este alterac Creo que reduce armadura O hace daño de área Uno de dos O refleja No recuerdo bien Que es lo que hace El soldado este de alterac Pero bueno Tier 2 en cada línea Por parte del jugador Diegox Un poquito de agua Están asediando Una base Están atacando A las tropas De un jugador Venga Vamos a leer Las estructuras neutrales Buena idea Es de los más rotos Que tiene el rogue ¿Estás seguro? Yo la verdad No me suena Estos de Vanguardia de alterac Si te soy sincero Pero Si lo dices mano Pues lo vamos a ver Ayuda de caster ¿Qué es tier 2? Dice Tier 2 es cuando Subes tu barraca Tu fortaleza Al siguiente nivel Más específicamente Al nivel 2 Ok El jugador De color Guindo Diegox Tiene Fuente de maná Estos naturales cercanos Fuente de maná Y La cantera La cantera es muy mala La fuente de maná Le va a venir muy bien Tenerlo al enano Muy pero que muy bien La va a estar peleando Con el jugador Con el jugador Jonax Que también tiene Una mina de oro Cercana Ojito Que buena línea Tienen esta acá Esta va a ser la línea Más disputada yo creo Mina de oro Y fuente de maná Es una línea Muy pero que muy buena Muy pero que muy buena Dos cosas buenas Oro y maná En la parte derecha Después tenemos Una esería Y una Una cerradero de guerra La esería Te da daño No perdón Te da armadura Y la cerradero de guerra Te da daño a las tropas O sea Que no está mal Y hay que tener Mucho cuidado De esta línea Vale Son estructuras neutrales Buenas diría yo Si diría bastante Bueno no bastante buenas Pero diría que son buenas No más Porque hay que tener Mucho cuidado Cuando se te acumule tropas Recuerda que van a tener Más daño Y más armadura Así que va a costar Más defenderse Eso lo está peleando Con el jugador Soymante Que Soymante Tiene en la parte de abajo Vale este almacén Yo le digo taller El taller Que no es muy bueno Y bueno La cantina Que tampoco es tan buena Que digamos No tiene muy buenas Estructuras neutrales Para ser sincero El elfo de la noche Por último Pero no menos importante El jugador Rayo sombrío Por la izquierda Mercado Que está bastante bien Y bueno Esto de acá Ya vimos que por la derecha No hay tampoco Estructuras neutrales Muy buenas Que digamos El mercado es bueno Porque te potencia Los héroes Desde el héroe más básico Hasta el héroe 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 Tipo Chaos ¿No? Al boss Ojito Sale survival Por el centro Para dominar la línea Tres barracas de tier 2 Lo está dominando Tranquilamente Creo que Yo creo que para próxima Tier list de edificios neutrales Pero si Es buena idea Vale Un poquito anticipado Tal vez este Survival No, no Está bien Está bien Me callo Me callo Muy bien puesto el survival Hay puras barracas tier 2 Pensé que no había Por parte del 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 rogue Pero están aquí todos peleando Y está bastante bien Porque se va a llevar las líneas Lo está dominando De momento El El centro El jugador Elfo El vacío Ok Presiona en la parte superior Tier 2 Para pelearle Lo que son Más que todo Estas dos Estructuras neutrales Que como les he dicho Son arriesgadas ¿Vale? Los pondría como arriesgadas Estas estructuras neutrales Porque Va a potenciar muchísimo De por sí Ya tiene Más 5 de daño Con el este Con el warmill Más 5 de daño Y creo que esto Le va a dar 2 de armadura Así que mucho cuidado Con eso Y luego Y luego Alolete ¿No? Sí Luego sale Alolete Luego sale Alolete Una partida Por lo menos Le vamos a dar Para probar Ok ¿Cómo va el jugador? Acaba de subir Fortaleza nivel 2 El jugador Soy Mante Con el aura De invisibilidad De las estructuras Bastante bueno Para que no te nukeen En el late game Bastante Bastante bueno ¿Qué tiene aparte de eso? A ver Tier 2 por arriba Tier 2 en el centro Y tier 1 en la parte inferior De momento Con un acuerdo de paz Con el rogue Rayo sombrío También ya está A nivel 2 A ver ¿Qué bonus he escogido? Vale El bonus de velocidad De las unidades ¿No? El bonus de velocidad De las unidades Barraca tier 2 en el centro Barraca tier 2 a la izquierda Y en paz Con el elfo De sangre Perdón Con el elfo El elfo de noche El enano Barraca tier 2 Tiene el aura Desde construcción De las estructuras Bastante bueno igual Para poder soportar Las nuques Uy dios Algo se me acaba De entrar al ojo Bastante bueno Para soportar Las nuques Y Barraca tier 2 En todas las líneas Le está peleando A todo el mundo Lo cual no está mal Porque con el bonus Que tiene Quita mucho daño De área Y limpia Bastante Bastante rápido Ojito Que se le acercan En la parte inferior Ojito Que se le acercan En la parte inferior Las tropas Del row Que son bastante Bien repelidas Yo creo que falta Como 5 segundos 4 3 2 1 Venga Le atiné Que pro que soy Carajo Que pro que soy Le atiné Y es que no sale contador Ni nada Vale Se defiende bastante Reguleo Bastante bien En la parte superior Ya está nivel 2 También Se va a ir El bonus defensivo Yo creo O creo que todavía No he escogido el aura El loco Yonex Creo que todavía No he escogido el aura O recién está subiendo La base No Creo que no he escogido El aura todavía Lo más seguro Es que se vaya El aura defensiva Las otras auras Como que no No las veo Muy buenas Ya tiene la primera Mejora Del Juchu Multiclones de sombra Va desarrollando ya Su unidad extra La arcanista Que a nivel 2 Es urgente Bueno No urgente Pero es muy bueno Sacarlo a nivel 2 Para hacer daño Unidades de magia Y algo Que quiero probar ahora El día de hoy Es ver Si esta unidad A nivel 2 Con el daño Que hace a las unidades De magia No No, no Me callo Porque no No va a ser Lo que creo que hace Les planteo la idea En mi mente estaba De que esto Podía hacer que Todas las unidades Que sacan misiles O algún tipo de habilidad También reciban daño Pero solamente Afecta a unidades Que tienen mana Así que no No le va a afectar En nada Al enano Al nivel 2 Si le va a joder Mucho al elfo Porque el elfo Tira mucha magia Y también le va a joder Mucho al Bueno, tampoco Tanto al rogue Pero le va a molestar Ok Héroe por el medio Por parte Un garitos Héroe del medio Por parte del rogue Rearriesgado Enviar a tu garitos Contra un héroe De nivel 9 Contra un survival De nivel 9 Que te puede trolear Y te puede sacar Un boy Y chao tu Tu garitos Chao tu garitos Vale, mientras tanto El loco yonac Sacando la mejora Del rico chet El rebote de las tropas El rebote Perdón Del daño Uno de armadura Si es que no estoy mal Para ganar un poquito De oro extra En la parte inferior Un poco de armadura Por parte del elfo De la noche Ahora si Se rompió El acuerdo de paz Que había entre los elfos De la noche Y los bandidos Y a ambos Con barracas Tier 2 Uy Como troleo Como troleo Survival Mano Como troleo Survival No retrocede ¿No? Troleo survival Troleo survival Se va a ir para adelante Uy No, no, no Me troleo a mi Me troleo a mi Porque retrocedió Fue otra vuelta al medio A pelearla Fue otra vuelta al medio A pelearla Ok Héroe en la parte superior Al area windrunner Para poder pushar la línea En el medio Sale Tirande Que lo más aconsejable Con el Lo más aconsejable Con el elfo De la noche Al medio Es sacar tal vez Una majeb La majeb es un héroe Que sube Cuando sube bastante nivel Es muy dura Y hace bastante Bastante daño Tirande no es mala opción Para jugarlo un poco Más defensivo Pero si tu héroe Estuviera más o menos Por acá Por esta zona Estuviera la presión Digamos, ¿no? Porque acá te lo van a matar Te lo van a matar A tirande Igual este garito Está destinado a la muerte Si, se murió la tirande Se murió Se murió la tirande Y capaz se muere el survival Pero por la suerte De que se pasó el garitos Y va a ser un poco De bloqueo aquí A las tropas Que llegan al survival Al survival F por el garitos Ok, en la parte superior Aleria Windrunner Sigue pushando A ver las mejoras De enano Ya lleva dos mejoras De albañilería Va por la tercera Para generar más oro extra Súper defensivo De momento el enano Va a intentar llegar Al late Obviamente Y a ver si tiene suerte El loco Jonas Y se lleva dos héroes Si muere el rápido Garitos Se puede llevar a A tirande De sobrada O Si el survival Trolea Y se vuelve invisible Y retrocede Puede darle tiempo De no morirse A ver que tal sale Ojo Presione la parte Superior De la base Del elfo De la noche Le están dando Duro contra el muro De momento A las tropas De los elfos De la noche Buena cantidad De bichos No recuerdo Si estos Eran los que sacan No Estos no son Estos no son Los que tienen La mejora De sus arqueros Ojo Ojo Empieza a recibir Castigo Empieza a recibir Algo de castigo Esta barraca Cuanta vida ha perdido Uy Casi Ya está por llegar A la mitad de la vida Ya está por llegar A la mitad de la vida Solo tiene Una armadura De defensa Mientras tanto En la parte izquierda Igual presiona El elfo de la noche Al muerto viviente Perdón Al muerto viviente Quiero decir Al enano Al enano arca Que le sube Con barraca tier 3 Barraca tier 3 Contra barraca tier 3 Ojo Que le sube A barraca tier 3 Igualmente El elfo de la noche Para aligerarse De la presión Subir un poco De armadura Y un poco de vida Y un poco de vida A su barraca Yo creo que la va A defender Bastante bien Lastimosamente En el centro No sale la jugada Para el loco Jonax No termina de matar A los dos héroes Pero se lleva Por lo menos A los garitos ¿No? Se lleva por lo menos A los garitos Y en la izquierda Uy Este héroe El Bram Barba bronce Al principio Es muy débil Y en el late Es más útil Es más útil No es de los mejores héroes Que tiene el enano Pero es más útil Es bastante útil Ok Logra defenderse Bastante bien Barraka tier 3 Contra Barraka tier 3 Entre el enano Y el elfo Del vacío De igual manera Elfo de la noche Contra el elfo del vacío Entre Barraka tier 3 A ver Bueno Dos todavía Dos todavía Sale al aire Windrunner Por el medio Quiere seguir peleando El centro Y poder sacar más oro Recuerden que Tener dominio del centro Es sacar Mucha plata gente Mucha plata Así que no No hay que descuidar El centro Para nada A menos que sea Parte de tu estrategia Pero En general Es muy importante Pelearle el centro Ok A ver No puedo ver Las mejores que tiene Todavía el elfo de la noche Pero Quiero saber Si tiene el veneno El elfo de la noche Es necesario que tenga el veneno A ver A ver A ver No tiene veneno No tiene veneno No tiene veneno De momento Se viene oleada De bandidos Por la parte inferior De la base del elfo De la noche Una oleada Bastante pequeña Bastante pequeña No creo que se presente Un problema para defender Tier 3 Por el medio Por parte De los bandidos De los rogue Todavía con fortaleza Nivel 2 Fortaleza nivel 2 Fortaleza nivel 2 Y fortaleza nivel 2 Ojo diego Se ha intentado Manipular a los rivales Yo no voy a decir nada A quien deberían ser focus Por cierto No voy a decir nada A quien deberían ser focus Tienen que darse cuenta Ustedes los jugadores De saber A quien meter Y a quien no meter focus Vale Oleada muy fuerte De parte del enano Recordemos que el enano Tiene misiles Tiene mucho daño de asedio Tiene mucho daño de área Es muy jodido Ojo ojo Que puede llegar La torre en la mitad De la vida hermano La torre en la mitad De la vida Ha sufrido mucho castigo Esa torre Demasiado castigo La verdad que empieza A sufrir algo de daño Pero puede por lo menos Repararse La torre Mientras tanto no Va a terminar Muriendo Bran Y muy bien Por el loco Jonax Porque Taimeo La salida del héroe Taimeo bastante bien La salida del héroe Para que la pelea de izquierda Y luego para que Pelee a la derecha Sin necesidad De que se choquen O se dividan los héroes O se direccionen Por intentar defender al otro Bastante bien Bastante bien El timing que metió El loco Jonax Vale Necesita subir Si ese barack a tier 3 A la derecha Con calma Tal vez para poder Defenderse de esta oleada Le presiona Soy hombre de palabra Te dije que iba a trollear Dice Y se hace un tiro en Dice Ojo Amenazas Amenazas En el centro Mientras tanto La está ganando El loco Jonax Con el héroe Contra la barack a tier 3 Yo creo que la va a tener Bastante fácil Doble barraca Tier 3 Ojo Por parte del elfo de la noche Igual Elfo de la noche Y el rogue Pero el único que tiene héroe Es el loco Jonax Y la heria es bastante buena Para limpiar tropas Bastante Bastante buena Bien survival Recuerden Que survival Hay que utilizarlo De manera Ofensiva De manera defensiva Es muy peligroso Te puede invocar un doom En tu propia base Y nunca sabes Cuando este bicho Te va a trolear Así que es mejor Usarlo de manera Ofensiva Vale Barraca tier 3 Barraca tier 2 Y tier 3 Doble tier 3 Por parte del elfo De la noche Doble Doble tier 3 Por parte del elfo Del vacío Vale Solamente Una barraca tier 3 Por parte del enano Que va desarrollando La magia Para la primera magia Para 4 de armadura De una unidad Y Una mejora tier 3 Por parte del Rogue Que por cierto El Rogue Que está haciendo El amigo Rogue Daño Vale Tiene 3 mejoras Ahí en progreso No va a poder utilizar Magia para defenderse Porque recuerda Que si cancelas Si cancelas Las mejoras No te devuelve El oro al 100% Te devuelve Un 75% Del oro Si es que no estoy mal Vale Así que no te conviene Cancelar las mejoras A menos que sea Muy urgente Y necesario Vale Vale Cerca de las tropas Del loco Yonax Un poco de defensa Por acá Yuchu multiclones De sombra A ver si le puede Joder un poco Por acá No está Perdiendo demasiado Que digamos El enano No está sufriendo Demasiado daño Y eso es porque Tiene al bañilería El 4 Y el hecho de tener Tropas que tienen Daño de área Le ayuda muchísimo A relajarse Porque debe tener 6 y 3 de daño Oye no hermano 6 y 5 5 y 5 Pues ha estado Metiendo mejoras De daño Bastante bien Está manejando Bastante bien Su economía El enano Poco usa el elfo Dicen por acá Está manejando Bastante bien La economía Y las mejoras De tropas El enano Tiene buena pinta La partida Para Diebox Lo va a matar Al héroe Sin necesidad De usar Otros héroes Con barracas Doble Y barracas Vale Normal Y ahora empieza A pusharle Recordemos Que la línea Más importante Del mapa Está en la parte Superior Con la mina De oro Y la fuente De mana Vale En la parte derecha Pasa survival Mucho cuidado Con el survival Este tipo Ya saben Que trollea Y en el medio Dos héroes Uy Se lo van a matar Al Idem Se lo van a matar Al Perenhold Este de acá Está muy bajo De vida Muy pero que muy Bajo de vida Va a terminar Caendo Quien tal vez Sobreviva Mayeve es la que Más probabilidades Tiene de sobrevivir Tiene una barraca Tier 3 Apoyándolo Y es bastante fuerte La Mayeve en si Y si se lleva Al héroe verde Va a subir los niveles Necesarios Como para matar Uy No se lo mató No se lo mató Hubiera subido Los niveles necesarios Como para matárselo También a la Aleria Aunque tiene Todas las chances De hacerlo Tiene todas las chances De hacerlo Ok Barraca Tier 3 Por parte de Yonax Para apoyar a sus tropas A su héroe Más que todo En la parte central No se si Le va a ayudar Al 100% Pero va a poder Generar buen oro Va a poder generar Buen oro Vale Albañilería Por parte del loco Yonax Tiene muy tocado Una torre También una de las barracas Ojito Ojito Que el survival No invoca nada No No está invocando Tropas normales Tiene que retroceder Tiene que retroceder Esta tropa es bien troll Ese héroe es bien troll Malfurio saca La cura Sao Unas cuantas redes Aquí para agarrarlo A ver si sobrevive El survival este Y ojo que En la parte izquierda Se le viene oleada gorda Se le viene oleada gorda Tiene que salir con héroe A defender Y tal vez una ulti Uy Le trolea Ulti Va a tener que meter ulti Va a tener que meter ulti A pura tropa Vale 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 Saca Saca survival Que se acaba de morir En la parte derecha Bueno justo a tiempo Justo a tiempo Lo que recibe daño Hijo La mitad de la vida Casi de la fortaleza De la barraca Perdón La mitad de la vida De la barraca Casi se ha perdido Logra defenderse Sacando muchas tropas Y sale survival Por la izquierda Recordemos que survival Stroll Y con dos héroes Al medio Tendría que Lograr matar a Tendría que Lograr matar a Mayev Eso si Aleri está muy Tocadísima A ver que tal sale Sale nuevamente Garitos Por el centro Si Garitos le mete Focus a la arquera La mata Porque veo que Iribia Está un poco troll Va a morir Va a morir Va a morir La arquera 200 de vida Oh hijo de perra No se muere la bicha 100 de vida 100 de vida 100 de vida ¿Quién le está pegando? No le está pegando nadie 52 de vida 59 de vida 46 de Ah se murió ahí Lo mató el enano Lo mató el enano Con un misil desviado Por ahí Vale Iribia es bastante fuerte El héroe Está comiendo mucho daño Mayev Va a terminar muriendo Cero bien oleada Es muy bien chill Preparando comeback Del potente Parece que sí Parece que sí Ok Malfurion Muy jodido Malfurion Acaba de morir Mayev Sale Alirio Windrunner Yo creo que lo defiende Tal vez una Magia de nivel 1 Pa 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 Perfecto ¿no? Si nivel 16 Contra nivel 9 Lo mata Malfurion No tiene mucho manadas Oh Lo que nos perdimos Sale El primer Buff De la partida La gorda Helga Hermano La gorda Helga Y esto es gracias a que no ha tenido que mejorar la otra barraca nivel 3 La gorda Helga Ojo Mucho cuidado con la gorda Helga Sería buen momento que el survival invoque Un bicho del vacío Que es muy probable Ya que está a nivel 17 Para joderle al Al enano Claro Ahora ya con la gorda Helga Tranquilamente puede sacar otras mejoras Lo ha manejado Re bien la economía Para que mentir Diegois Ha manejado muy bien Su economía La mejora de tropas Todo literal lo ha hecho Bastante Bastante bien Vale vale Sale sale Escapa 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 A ver si logra escapar Logra retroceder unos cuantos pasos Survival No se si sea suficiente Nivel 6 ya va No invoca un doom en este momento Va a invocar tropas del vacío normales Sale silencio por parte del loco Yonax Y tiene nivel 2 Que pensará loco Yonax hacer Como defenderá a la gorda Helga Sería bueno tener la ayuda de Iribia Iribia es un tanque bastante fuerte Ojo con garitos Comiendo mucho daño El elfo tuvo mala suerte De que se le pasó el héroe por el otro lado No pudo No le pudieron las tropas ayudarle Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Fortaleza nivel 3 Por parte del Rogue Y de momento el loco Yonax Y Soymante Se quedan con Fortaleza nivel 2 Ojito a lo que puede venir Ojito a lo que puede venir A ver Cuanto oro tiene Soymante 1286 Diego tiene 800 Yonax 359 Está muy jodido Yonax Está muy jodido Yonax Tiene 4 armadura de base Las de dirección Es muy difícil que la haga E incluso con De dirección Es muy difícil Oh subió barraca Tiene 4 Para defenderse Vale vale Oh vale 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 Saca ultimate weapon Y la armadura de la base No está mal No está mal No está mal Como tiene antinuke Se lo puede permitir Se lo puede permitir Tranquilamente Colocar esto de acá No está nada mal La decisión de loco Yonax Una decisión acertada Diría yo La cosa es Que pueda defenderse De De esto Tiene que Va a tener que hacerle focus Con la base Con la barraca A la helga Para que la barraca Coma todo el daño Ya que tiene Los 500 de armadura ¿Cuánto oro tiene loco Yonax? 2200 Tal vez podría enviar Algún Héroe Oh Venga Survival Mucho ojo Mucho ojo Siempre lo repito Survival es medio troll Mucho ojo Mucho ojo Nada mal Pero la decisión de Yonax Yo creo que se salva Bastante bien Por el medio Iribia De igual manera El único héroe que queda Sacando todo el oro posible En la parte derecha Se le viene oleada fuerte De los elfos del vacío Y en la parte superior A ver A ver A ver A ver Que pasa Que pasa Tiene que matarlo Antes de que acabe el escudo Que eso es lo más jodido En este momento Tiene que matarlo Antes de que se acabe el escudo Que si bien dura Buen Buen ratico Tiene que matarlo rápido Vale Vale Van saliendo tropas por ahí Sube fortaleza Nivel 3 Va sacando Ah no Recién empieza a subir La fortaleza Nivel 3 Empieza a subir La fortaleza Nivel 3 Creo que lo puede matar Creo que lo puede matar Está recibiendo mucho castigo La gorda Helga Se ha quedado sola De momento Le iguala la barraca Tier 4 El enano Le iguala la barraca Tier 4 El enano Están tier 4 Contra tier 4 Solo que un boss Ahí presionando En la parte Del centro Ojo ojo Cuidado con la torre Cuidado con la torre Cuidado con esa torre Que está recibiendo demasiado castigo Cuidado con la torre Cuidado con la torre Cuidado con la torre Que no la torre Uy Cuidado con la torre 579 Se le pierde ya el escudo Mayores pelotudo Ahí se va por el otro lado Se le pierde el escudo Dios mío Que va a hacer aquí Loco Yonax Cuanto oro tiene Loco Yonax 1179 Tiene que sacar otro héroe Urgentemente tiene que sacar otro héroe No va a poder defenderse Así nomás Si quiere defenderse Va a tener que sacar otro héroe Y Pierde una de las torres Malas noticias para el hombre araña ¿A dónde va? Dice Mayef se la suda Se va hasta el fondo de la línea Se queda solita Aleria Windrunner Retrola Mayef Corazón no pudo atrapar a Idan ¿Y logra defenderla? Esta no me la puedo creer Te juro que no me la creo Si logra defender Solo con tropas Yo hubiera sacado un héroe Yo hubiera sacado tal vez un héroe Para asegurarme esto de acá La defensa Pero claro No tiene ningún héroe para sacar Más que el boss Iribia está al centro Peleando bastante bien Y Aleria no muere Así que está muy jodido Va a tener que pelear con pura tropa ¡Uh! Sale el Darnaru Le dio tiempo para sacar el Darnaru ¡Qué pepazo le metió! Dice Más bien sale el Darnaru A ver De nivel 1 contra nivel 13 Pero está casi muerto Y se le viene presión fuerte Al enano garca Se le viene presión fuerte Al enano garca Jonax todavía tiene 2600 de oro Que puede invertir en muchas cosas En este momento Utiliza la reparación De la De la barraca ¡Qué tan rincorosa! ¡Cómo me saca el chado! Dice por ahí Y a ver ¿Qué sucede entre el enano Y el Y el El fuego del vacío Que entre ellos están Bastante Bastante Jodidos Ok El elfo no se fue Items Al parecer Se fue con La mejora De la barraca Tier 4 De la unidad De Tier 4 Esta unidad es bastante buena Tiene daño de área Aguanta muchísimo Y tiene daño mejorado Si es que no estoy mal Bastante Bastante buena Tier 4 en la parte inferior Sale Survival Por la derecha Para Uy Este Survival Me da mucho miedo El puto Survival Me da mucho miedo Esa cosa Contra barraca Tier 4 ¡Uy! Doble barraca Tier 4 Ok Ojo Ojo Le ha mejorado igual Barraca Tier 4 Le ha mejorado Barraca Tier 4 Mientras tanto En el centro Iribia Dominando totalmente Todo el mundo Con barracas Tier 3 En el centro Dominando totalmente Iribia Debe tener una buena Cantidad O buen incoming De oro El jugador Loco Jonax El jugador azul Pero lo que más Nos interesa En este momento Es esta zona De acá ¡Uy! Le viene Duque Le viene Doble voz Para el enano Garca Hermano Doble voz Para el enano Garca Mientras tanto En la derecha Se defiende bastante bien Con el Perenhold El centro dominado Sería bueno Sería bueno Sería bueno Ojito 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 Va a sacar Gorda Helga Yo creo que Del medio Efectivamente Gorda Helga Del medio Ultimate De la base Para defenderse Nivel 9 Contra nivel 14 Va a terminar muriendo Lo más seguro El Darnaru Porque está en territorio Enemigo Y hay tropas Que le van a ayudar Más a la Gorda Helga Que al otro Pero la pregunta Del millón Es ¿Cuánto dinero Tiene Diego? Tiene 2000 Pero esta gente Tan aprovechada ¿Qué pasa? Dice Viene Exactamente La pregunta del millón ¿Qué hará para defenderse Contra Sócrates? Tiene 2000 de oro Tiene 2500 de oro Y va a ganar Casi 1500 más de oro Al matar esta cosa 4000 de oro Uy Se va por el centro Uy No 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 Casi trollea La Gorda Helga Casi se va por el centro La Gorda Helga Esto hubiera sido Bastante worth Para el Elfo de la Noche Casi se va por el centro Y ahora se va a ir Para la parte superior La tiene otra vuelta Jodido Tiene 3 héroes Para sacar ¡Ah madre! Dice el loco Yonex Tiene 3 héroes Para sacar Abajo De igual manera No está tan fuerte El Duque Duque Sócrates Y héroes de nivel 1 Uno de nivel 1 Y uno de nivel 8 Puede matar El Duque se puede Farmear tranquilamente A estos dos héroes Tranquilamente Se puede farmear A los dos héroes El Duque Aguanta Aguanta Es bastante bueno El Duque Vale En la parte del centro Sigue dominando el Elfo Lo cual le da mucho oro Sería bueno Que este héroe Se muera La verdad Este héroe Es muy tanque Le ayudaría muchísimo A defender al loco Yonex Le ayudaría muchísimo Muchísimo A defender Que pasa Que pasa por la base Elfica Sale Mayer Para defender Unas cuantas tropas Un poco de magia Para agasarlo Se defiende normal Y por la parte superior Con Tirande Tirande Hace sus avientos Ojito Sale el Survival Uy Yo creo que lo sacó Muy anticipadamente Se lo van a matar Yo creo que lo sacó Un poquito anticipadamente Efectivamente Muere al toque Tiene Dos héroes Está limitado Cuanto oro tiene el loco Yonex Tres mil Va 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 Se viene otro boss Se viene otro boss Se viene otro dark naru Se viene otro dark naru La cosa es que haga buena redirección Tiene la barraca full de vida Puede permitirse el lujo De intentar redireccionar Sin necesidad de utilizar mana Tiene la barraca full vida La cosa es la poción De la gorda Helga Si se posiciona bien A ver si la logra A ver si la logra Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Vale le mete por si acaso armadura A ver si No no la puede No hay alcance de la torre Que lástima No hay alcance de la torre Ahora si Ahora si Ahora si Muy bien Muy bien Sale Darnaru Sale Darnaru por el medio Puede ser Sale Darnaru por el medio No creo que meta ultimate Pelea de bosses Ida y vuelta acá Dios como quita la gorda Helga hermano Tres bazucasos Y le ha bajado Un quinto Un sexto de la vida A la fortaleza Vale sale silencio Por el centro sigue dominando A ver si va siendo hora De que pase Tier 4 De la barraca Vale tiene pura barraca Tier 4 el loco Yonax Se va a defender bastante bien Yo creo Un poco asisgado Enviar aquí a Leria Porque podía haberse desviado Para defender al Naru Pero le salió bien la jugada Le salió bastante bien la jugada Que es lo que pasa En la parte inferior Oleada con doble héroe papá No pudo farmearse El duque Sócrates Oleada con doble héroe Saca ultimate Bueno magia defensiva La fuerte La magia de nivel 2 defensiva Para limpiar ambas líneas Aún así Ojo No está haciendo redirección El amigo Rayo sombrío Está perdiendo Mucha vida de la barraca No hace redirección Se muere Se muere En la parte superior Y se lo Vale el Naru Se desvía a la derecha El Naru Se desvía a la derecha Mala noticia Para Yonax Y para el Y para el elfo De Para ambos elfos Para el elfo de la noche Oh no hermano Dice Y la barraca Muy tocada En la parte inferior Por parte del Del rogue Por lo menos del lado Del enano Del Si del enano Uy no Le manda a la gorda Helga No tiene oro Creo Rayo sombrío Tiene 2400 A ver si le alcanza el oro El héroe le puede dar Un poco de tiempo de vida Vale saca smite Saca smite Decide no No arriesgarse Le mete un smiteazo Y se libera de la gorda Helga Mientras tanto en el centro Iribia sigue dominando No puede morir Esa cochinada Le hace mucha falta Aquí A las tropas A la base Más que todo Del loco jonax Pero De todos modos Le está dando oro ¿No? Le está dando bastante oro Vale Empieza a pushear No sé que tan bueno Ya estamos entrando Y es late game Esto de igual Ya es totalmente Let game Mucho cuidado Con el Antes de tirar Lo mío El elfo del vacío Dice Mucho cuidado Con la superioridad De las tropas Del enano Mucho cuidado Ya estamos en let game Igual mucho cuidado Con la superioridad De las tropas De los dos elfos Ojo 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 Que esta barraca Puede llegar A caer Esta barraca Va a caer Saca Y me saca Muy tarde No No, 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 no Está el toque 238 Saca Saca Tini Tinelli 99 102 de vida No Cayó Malas noticias Malas noticias Para los elfos De la noche Los hippies De la Los hippies Por acá A la derecha No ha utilizado Al Darnaru No ha utilizado Para nada Al Darnaru Así que se va a poder Defender tranquilamente Del Tini Y aparte que tiene La barraca tier 4 Intacta Por lo cual Los esfuerzos Le llegan mucho más Antes que al Tini Ojito Lo que vaya a pasar Yo creo que se defiende Bastante bien Mientras tanto En el medio Sigue farmeando Lo que es Aleria Es que no estoy mal El nombre ¿Dónde está la tipa? Ya se perdió Iribia, perdón Iribia, Iribia Sigue farmeando Iribia en el centro Todo el oro Del mundo Literal Esto le está dando Un chingo de oro Al loco Yonex Un chingo de oro Esa Aleria No me agrada Dice No muere nunca Es bastante fuerte Es bastante fuerte Aleria Es como la Mayef De los elfos De la noche Incluso diría Que un poco mejor Incluso diría Que un poco mejor Vale La parte inferior No hay mucho problema Me da mucho miedo Me da mucha pena Voy a decir Por el Rogue Siento que es el que La debe pasar Más jodido La debe pasar Más jodido Vale Doble oro Para defenderse Por parte Del enano Mientras De muy poco Bueno Dentro de muy poco Rato Le va a caer Aquí Algo Del ejército Del Del rogue Cosa que va a ser Defendible Defendible Tiene maná Tiene buena armadura De base Al 7 Daño al 8 Todavía no ha sacado La ultimate weapon Se puede ir tranquilamente Con nuke Se puede ir con Se puede ir con ¿Cómo se llama? Doom Se puede ir con Chupeteas de mana Tiene un montón de variables Smites Que puede sacar Que puede sacar El enano Ya que el sabe Que ultimate weapons Tienen Dos de los jugadores Puede variar En muchas cosas Puede ampliar Su estrategia Como se dice ¿No? Ojo Tiene Tinelli Nivel 11 Lástima que El Tiene Tinelli Es un tanque Y es muy bueno Para defender Con sonidades de melee ¿Vale? Pero con sonidades de rango Como va a ser el boss La cara No va a ser muy efectivo El Tiene Tinelli Creo que hasta aquí He llegado Dice Me vienen por los tres lados El centro Yo creo que Te puedes despreocupar Un poco Porque van a seguir Acumulándose acá Un buen ratito todavía Tienes algo de maná No sé si tendrás Ultimate weapon Perdón La Magia defensiva Puede que te dé Un poco de vida Y no sé si tendrás Los héroes Oro ¿Cuánto tiene El rayo sombrío? 6000 Se defiende bastante bien Se defiende bastante bien Cuidado con el centro Cuidado con el centro Cuidado con el centro Vale Van a venir unas cuantas tropas Creo Sí Unas cuantas tropas Ojito 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 Vale Héroe por la izquierda Tiene que sacar héroe por la derecha Ya lo tiene por la derecha Redirección Tiene que intentar redireccionar Con las torres Para que no le pegue Último Venga Venga Bastante bien Bastante bien Incluso podría enviar un Vale No quiero dar sugerencias Porque puede que le haga Meter la pata Pero Bastante defendible Bastante defendible Mientras tanto En la parte superior Sale Survival Para joderle Lo están destrozando Al pobre Tini Sin necesidad De sacar A la Dark Naru Porque la Dark Naru Lo manda por la izquierda La Dark Naru Lo manda por la izquierda Se empieza a farmear aquí A los dos héroes Nivel 15 ya Nada mal Al fin Iribia pasa de la línea Del centro A la base Del Del row Que sigue muy jodido Pero lo bueno Es que se logra defender Aunque difícilmente Se ve la experiencia Se ve la experiencia Del héroe En su vasita Cuando tú le das click Al héroe Ahí ves el nivel Y esa barra morada Es la experiencia Cuando se llena Sube de nivel Sale Duque Por el medio Nada mal Nada mal Porque va a caer Buena cantidad de tropas Y va a ser un buen Farmeo para el Duque Eso sí Tienen que tener mucho cuidado Con la barraca De la izquierda Que con otro Nuke Pues lo tumban Lo tumban Tranquilamente Con un nukecito acá Y recordemos Que el enano Y el elfo Todavía no tienen La ultimate weapon Bien Bien Viene el Duque ¿Dónde? En la parte Donde está el nivel Sale la gorda Helga Nivel 19 Contra Nivel 17 Nivel 17 Muy tocado El Dark Naru No sé cómo vaya a resistir Mientras tanto En la parte derecha Se muere Tranquilamente Ese Tini Tinelli No aguanta nada Pendejo No dura nada Literalmente El meme Y Survival Lo va a limpiar ¿No? Y para lo peor Es como es el troll De nivel 21 Tarde o temprano Tiene que sacar un Doom Tarde o temprano Tiene que sacar un Doom Ojalá no sea Modo trolling Y lo saque En la base Del logo Jonax Eso sí sería lo peor Ojalá Porque se asisgó mucho El logo Jonax Utilizando al Survival Para defender la base Se asisgó muchísimo Sale Duque por el medio Acá se va a quedar Buen rato leveando Barraca Tier 4 Barraca Tier 4 Y doble barraca Tier 3 En el centro ¿No? Se va a quedar muy buen rato Leveando por ahí Mientras tanto Dos héroes por la izquierda Uno por la derecha Uy Se lo están repartiendo A los garitos De nivel 20 Y Esto no pinta bien Hay dos Helga Dice Ah es Duque Dice Es el Duque Es el Duque Sócrates Saca a Iribia ¿Por qué lo saca tan antes? Me intriga saber La decisión del loco Jonax De por qué sacó tan antes A Iribia Iribia es un buen héroe tanque O sea Te va a aguantar mucho Por eso me da Mucha curiosidad Saber por qué lo ha sacado Tan rápido Pero contra un boss Claro Es que necesita tropas Para defenderse ¿Se habrá equivocado Un miss click Puede ser? Puede ser un miss click Vale Capaz logra llevárselo A Bran No, no No se lo lleva Ni cagando Yo creo que es un miss click Total Yo creo que es un miss click Total A ver si se lo lleva Se lo lleva No se lo lleva No logra llevárselo a Bran Juega demasiado arriesgada Mientras tanto en la parte inferior Sale solamente Magni Barba Bronce Contra 2-0 Está muy fuerte el enano No ha perdido nada de vida En sus barracas Sus torres están casi intactas Le trolea a la Mayer Se va por otro lado Sale Tini Tinele Para presionar a la derecha Nuevamente En la parte superior Está obligado el Tini A meter esta línea superior Mayer es una mierda Nadie te quiere Mayer retrolea Y se va por el medio A morir con el Duque Se va al medio A morir contra el Duque Le está pasando muy mal En la parte derecha Defendiendo lo que es el Rogue Pero lo más importante Está acá arriba Que mira como empieza A sufrir daño Va a tener que meter Tal vez la mejora De la Eso Efectivamente El escudo Para aguantar un poco más Que le empieza a pegar Con la barraca Perdón A la gorda Helga Para que el Focus Se vaya a la barraca Me tenés mamado Con esos escudos Dice ¿Cuánto oro tiene El Loco Yonax? 8000 de oro Sacando la mejora De Vale Reducción de De ataque Alcance y rebote Y la mejora De su unidad extra Vale Salen dos héroes Salen dos héroes Bien timeado Por el Loco Yonax Aunque sea Pelea más En la base Tini Mongolo Dice Tini Mongolo Ya con la mitad De vida Con la mitad De vida En el pobre Tini Mongolo ¿Cuánto es la diferencia? 7-7 Tiene a todos A 7 Con full magia A ver El elfo 8-6 Y unidades a melee ¿Cuánto tiene Sus unidades a melee? 8-6 También Vale Están casi igualados Me sorprende Que no haya hecho La mejora La mejora Druídica El jugador Elfo de la noche Sirve muchísimo El hecho de que Los druidas Se transformen En osos Ah no Si lo tiene Si lo tiene 5-6 Está muy chiquito En daño Por eso le está ganando El elfo del vacío Perdón Se dividen los héroes Otra vuelta y vive Al centro Para quedarse todo un año Y se viene Héroe de nivel 18 Con Aleria Mucho cuidado Lo peor Lo peor Es que De algo sirve El Tini Se va a morir El Tini No Se murió El Tini Pi 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 No duro Ojalá fueras Como en el Dota Dice Se murió El Tini Tinelli No puede avanzar Las tropas del elfo Están muy poderosas Del elfo del vacío Obviamente Y acá Mira Iribia El poder que tiene Mano Con tropas juntas Se lo van a matar Al duque Capaz se lo mate Al duque No estoy muy seguro Pero capaz se lo mate Al duque Está sufriendo mucho El rogue Está sufriendo Vale Sale Malfurium Y sale Tirande Para defender la línea superior Las torres Obviamente las va a perder Es muy difícil Guardar las torres Cuando no tienes Una barraca Que te pueda aguantar Y ojo Que sale ahora Gorda Helga Gorda Helga Contra dos héroes Va a ganar La gorda Helga Nivel 22 Y aparte de las tropas Del enano Ya sabemos que están muy fuertes Y tiene todo el maná Del mundo ¿Sabes qué es lo que podría ser? Una jugada inteligente Del enano No, mejor no lo digo Mejor no lo digo Todavía no está sacando El bonus No sé si está intentando Ir por el nuque O tiene otros planes Bueno, nuque de posilla Lo tiene 7, 8 Ya tiene todo el nuque Tiene el nuque Tranquilamente Se lo ha matado Casi pierde la torre Casi pierde la torre Uy, perdió la torre Torre por torre Sangre por sangre Viejo Torre por torre Sale survival por acá Que hasta ahora Este survival Todo una vergüenza No puso nada de show Hasta ahora No ha invocado Un bicho del vacío No ha hecho nada El bicho este Tanto show para nada Tanta buena presentación Al survival para nada Solo sabe morir el chamo Muere el duque en el centro Se pasa Irvia Bastante buena suerte Para el loco Jonax Porque va a tener El héroe para utilizarlo En la parte izquierda En la defensa Si sea necesario Si es que lo tiene Efectivamente Y está sufriendo mucho El rogue Me da mucha pena El rogue Tiene que jugar muy Estratégico Para poder ganar esta Muy pero que muy Estratégico Y tiene la suerte De que al elfo de la noche Le han metido la barraca Y las dos torres Porque el elfo de la noche Está obligado a enviar Tropas, tropas, tropas Para este lado de arriba E intentar igualar la línea Como no puede meterle Nuke Por el antinuke Que tiene el elfo de la noche Pues Perdón El elfo del vacío Entonces está obligado A plan de héroes Mira, mira, mira Se hirve Carago Ay, mis ojos Me están ardiendo Y mi cabeza también Men, ¿cómo tienes Todo el mana? Dice Sigue recuperando El mana Sigue recuperando El mana Es que no está gastando Ya mucho En defensivas Ojo, ojo Se le viene un doble héroe Por la derecha Suficiente con que mande Un survival Yo creo Oe, oe, oe Dice Por ahí Que le manda Oh, el duque Popó El duque El duque Para el elfo De la noche Es que no le tiene de otra Ha gastado ya Los tres héroes Intentando defender Y no pudo hacer nada Tuvo que enviar al duque Su última opción Es verdad Es verdad lo que dice Alla sombrero Ya no tiene héroes O sea, los héroes Se le morían A medio camino No tenía otra Que sacar al duque Lo obligaron Aquí en la parte izquierda También el garito Es muy tocado En sí El nivel me viene Tírale chancletas Dice Ojito, ojito, ojito Que se viene nuevamente Se queda un poco atrás Estratégicamente la helga Vienen todas las tropas Se murió ¿Mandó alguien acá? No, no Vale, tiene aleria Tiene aleria Ahí peleando Lanzando sus flechas Como lo quita Sacará ¿Cuánto oro tiene? 9000 de oro El loco Es increíble esto Sale nuevamente El naru Pelea de bosses Se le han agarrado duro Entre estas dos asas Se han agarrado duro Uh, eso es lo que iba a decir Esa puede ser una buena estrategia Para el elfo del Para el enano Sacar un smite Y con eso ir Jodiéndole Jodiéndole al Al dark naru Perdón Al dark Al dark Al boy del Al boy del Ojo Vale, lo vengo a utilizar Un poco de magia Defensiva por acá Está aguantando Bastante bien El Está aguantando Bastante bien Lo que es el Jugador El jugador Yonax Va a lograr defenderse Va a lograr defenderse Ya sabemos la ultima Que tiene ahora El enano Por cierto Va a lograr defenderse Mientras tanto El centro sigue siendo Dominado por el elfo Del vacío Las tropas están muy fuertes Allen Prenhold Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Alguito de oro Por lo menos, ¿no? El problema ahora Se viene Uy, uy, uy ¿Y este héroe? ¿Por qué se bajó el survival? ¿Alguien me explica Por qué bajó el survival? Este tipo trollea Nada más A su propia gente Este tipo trollea A su propia gente Bueno Y lo más seguro Es que saque aquí El Doom, ¿eh? En el centro Lo más seguro Es que saque aquí El Doom Vale, logra defenderse De la gorda Helga Nada mal por parte Del loco Yonax Pese a que le tiraron Smythe a su Darnaru Y por la derecha Se va Irvia Lo veo muy difícil Para defenderse Al elfo de la noche Que todavía no tiene Ultimate Weapon Yo creo que Se está arriesgando mucho Podría ir escudo de mana Pero aún así Sí, yo creo que sí Es indirecto del creador Con su comunidad Que siempre te va a trolear Te deja abandonado Y Que no saca Dooms Todo es una mentira Todo es una mentira Ojo, ojo Le sale nuevamente Gorda Helga Y el Bran Gorda Helga Y Bran Aprovecha muy bien El enano Sabiendo que tiene Todos los héroes Por todo lado El elfo del vacío Tiene todos los héroes Desperdigados Mientras tanto El Rogue Lucha por su vida El Rogue Literalmente es el meme De estoy cansado jefe Estoy cansado Porque no No está pudiendo Defenderse del enano Está haciendo todo lo posible Por defenderse del enano Pero le está costando mucho Eso sí Por la derecha Ya del elfo De la noche Se está defendiendo Bastante bien Con la Con el duquecito ¿Quién es el culero Que tira a silenciar? Es el loco Jorex Man Por Dios La garganta Sale Tini Tinelli No sabe por dónde ir Si defender arriba Si defender abajo Sale Mayep Que tampoco sabe por dónde ir Si defender arriba O defender abajo Hace un pequeño bailecito Posiblemente vaya a perder Uy Uy Es maitazo Por parte del Del jugador Rook Ahí se tiene Tinelli Muy arriesgado El es maitazo Muy arriesgado Pero creo que Le conviene también Limpiarse al elfo El problema es que luego Cuando lo mate Al elfo de la noche Le queda el elfo del vacío Que está mucho más fuerte Ojo El duque Puede que no llegue a aguantar Mayep Es bastante buena Junto con Tirande Y en la parte superior Se defiende ¿Quién es este de acá Que está caminando por el medio? Irvia 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 intentando defender Un poco su base ¿Tiene héroes para defenderse El loco Jonnax? Sí, ¿no? Debería tener héroes normales Tal vez no tiene El boss No estoy seguro O capaz lo tenga del medio Puede ser que lo tenga del medio A ver, a ver, a ver Las de dirección A ver las de dirección Irvia está causando Muchos problemas Para las de dirección Pero ya le están metiendo Focus aquí al Brand Eso es lo importante A ver, a ver Las de dirección Redirección, dirección No se puede dar las de dirección ¡Mierda! ¡Por el escudo! Se está arriesgando Lo está jugando al límite El loco Jonnax Por el escudo Por el escudo No puede enviar el boss O sea, tiene que asegurarse A que la de dirección Sea buena Lastimosamente A ver, a ver, a ver No hay muchas tropas de melee Cada cuando tienes eso ¡Dios! Está emputadísimo Tres héroes Vale, se va por la derecha Aleria Windrunner No defiende nada No llega Los bichos no se mueven Ahora sí, ahora sí, ahora sí Sale, sale, sale Puede ser Sale Naru Sale Naru Puede ser que salga el Naru No, no, no hay Tal vez otro héroe Uy, está recibiendo mucho daño A la base principal Está recibiendo mucho daño A la base principal Madre mía No, no hay otro héroe No hay otro héroe Para poder defender la base El Survivor está en el medio Trolleando Y a la derecha Se le fue Lastimosamente Aleria Lo sacó muy anticipadamente Está muy mal Está muy jodido esto Está muy jodido Para defender Para el loco Uy, vale Ya pensé que trolleaba Esa cara, hermano Pensé que trolleaba La cara Más bien se queda En la parte superior Para defender Ahora sí, ahora Uy, otro es baitazo Esto sí que tiene que doler Esto tiene que doler Esto tiene que doler Y para lo peor Se le va a acabar el escudo Dentro de muy poco Mala noticia Para el hombre araña Para el loco araña Sale otro naru Uy, trollea el otro naru No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuánto oro tiene Jogax? 416 No le da para sacar más héroes Debería sacar las ballestas Unas cuantas ballestas Para que empiecen a pegar atrás Unas cuantas ballestas Las Esas ballestas del árbol Alcance de asedio Dios mío Cago el loco Jonex Se le va a perder el escudo En 5 4 3 2 1 0 Venga No sé cómo lo va a defender No sé cómo lo va a defender Vale, bien, 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 bien Las tropas Las tropas Sale Uy, Irvia Irvia en el momento adecuado De nivel 28 Capaz suba a nivel 29 Me llevo mi oro Dice No, a rayos sombrías Se lo están papeando Por todo lado Se lo están papeando Por todo lado No va a poder aguantar esto Y silencio de paso Por parte del loco Yo No, no, no Tira en Tira en Tira en Rayo sombrío Decide abandonar la partida De esta manera Destrozanísimo Estaba Era la raza más débil Para que mentir Era la raza más débil Entre toditos Lo tenía muy difícil Rayo sombrío Logra defenderse De la gorda Helga Nada mal El loco Yonax Sigue sacando mejoras 60% de Mejora nivel 3 De la Balas de contusión Mejora nivel 3 De los misiles Estos que están rotos Y mejora nivel 3 De los rifles Uy, esto también está Bastante bueno Más rango Más daño Para casi todas Sus unidades Si no hubiese sido Por silencia Podría haber aguantado Dice por ahí Vale, entonces Por la derecha Así está muerto El pobre Rayo sombrío El duque No va a llegar a nada Y El elfo del vacío ¿Dónde se va? Se va a ir para la base Del elfo de la noche Uy, no ¿Qué ha pasado aquí? Solo me perdí Un segundo, hermano Solo me perdí Un segundo Ya le tumbaron La barraca La fortaleza Perdón Le tumbaron La fortaleza A Diego Y yo ni cuenta Me he dado Y esto va a quedar Entre el enano Ay, Dios ¿Qué horas? ¿Qué horas? Tengo que tomar mi pastilla Eh Vale, tengo tiempo todavía Esto va a quedar Entre el enano Y el elfo Del vacío A ver El elfo de la sangre Tampoco El elfo de la noche No está tan muerto Que digamos Puede intentar Pelear Aguantar Pero Si con la cantidad De tropas Y héroes No logra Aguantar Hasta que se maten Uno de los dos O se maten ambos Pues Está muy difícil Nada, nada Le tumbaron Le tumbaron Yo también Al principio pensaba Pero ahora me doy cuenta Que le tumbaron No sé en qué momento No, no va a aguantar No va a aguantar Aunque saque todo No va a aguantar Sale nuevamente La gorda Helga Quien tiene algo De ventaja Es el El enano Por el hecho De que tiene El smite Contra La reparación Y aparte Tiene la fuente De mana Por acá Y este bicho Inservible Mano Que inservible Loco Que inservible El survival Nunca hizo nada Nunca sacó Dooms Una vergüenza Total Una vergüenza Total Logra sobrevivir Con esa tirande ¿Cuánto oro Tienes? Dallo sombrío Tiene Ah bueno El que murió ¿No? El pobre 9000 de oro El loco Oh Y perdió La barraca De bot ¿Quién perdió La barraca? Oh Los enanos No, no Al fin saca Doom el huevón Dice Al fin 10.000 años Una hora de partida Y recién sale el Doom Retarde hermano No va a ser nada Esta huevada El Doom Mirdum No va a ser nada Se farmea todo el oro Que tenía que haberse farmeado El loco Yonax El buen enano Se lleva dos torres Una barraca Culpa de Uvar Que me llamó La mala suerte Ay ese señor Yo no le di mala suerte Yo no le di La mala suerte Vale Todo el mundo Sacando mejoras ¿No? Mejora nivel 2 Más armadura Y devolución de daño La chupeteada Esto es bastante bueno Para los rangers 12 de daño Y quemar mana Jode muchísimo Vale Gorda Helga Muy tocada Lo malo Ya sabemos Que es lo malo ¿No? Que tiene smite Smite Y fuente de mana Muy cerca Y para lo peor Tiene el control Del mercado O sea que está potenciada La gorda Helga Está potenciadísima La gorda Helga Vale Sale Naru Por arriba Cara A ver si le meten Un smite Buena idea Por parte de Yonax Enviarlo Ya no más Para saber si tiene smite O no tiene smite Para utilizarlo Pero tiene Ahí está Ahí está el smite Era un poco obvio Yonax Yonax Se queda con 792 de mana Y Si tiene suerte Loco Yonax No cae esta barraca Del Del ilfo de la noche No va a caer la barraca ¿Por qué? Así las tropas Se van a ir por el medio Del enano Y no le van a rodear Y no le van a venir Tres héroes Tiene que aguantar Esta barraquinha Del ilfo de la noche Para la suerte Del loco Yonax Esta es la defensa Más intensa de mi vida Dice Pobreo Valpuri Están dando misiles Por todo lado Va Cayo 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 Las tropas retroceden Vale Un héroe retrocede Un héroe retrocede Pero hasta aquí llegué GG Grande soy Manté Aguantaste como un campeón Dios La garganta ya no me da Me duele Para castear hay que estar bien De la garganta Aguantó bastante bien Y le ayudó al loco Yonax A que las tropas Los héroes se dividan Uy Se lo han matado arriba Se lo han matado Ah bueno Claro El Darnaru Le metieron Smite Tiene para escudo Tranquilamente Tiene para escudo Ahí está Igual resiste Dice Resiste bastante bien Resiste bastante bien Soy mante Peleaste como los dioses Y no te rendiste Que es lo más importante Pobreo Pobreo bastante bien ¿Cuánto oro tiene el loco Yonax 1649 Una hirvia No le vendría nada mal acá Una hirvia para defender este tanque Y yo creo que se lo mata incluso Muere el bicho del vacío El que nunca invocó los dooms A la derecha Uy le van a caer Es por todo lado Y para la mala suerte No tiene No tiene mana No tiene mana Ni tiene Ni tiene oro Para los héroes Vale Aleria Windrunner Va a tener Va a tener que sacrificar Toses Por la derecha Irvia Irvia yo creo que Mejor enviarla a la izquierda Pero no sé si lo tenía Vale Ojo 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 Va a caer 756 753 Está agonizando Está agonizando Acá Sale otro Sale el survival Que invoque un doom En la base Me lo suda todo Dice No tiene mana No tiene oro Loco 340 y tanto Tiene que sacrificar La torre de abajo Tiene que sacrificar La torre de abajo Va a caer la del medio Si no la barraca Si cae la barraca Del medio Ya es Es GG Es GG Ya ganó el enano Si pero no la idea Es que pese de estar Con la raza más débil Si diste mucha pelea Rayo sombrío Diste mucha pelea Eso si Dios todopoderoso Ufgar Gracias hermano Gracias Ojo Va a terminar ganando El enano No es ninguna novedad Tiene un monboros Bastante fuerte La peleó re bien Yonex Esta fue una pelea Constante entre Yonex Más que todo Y Y rayo Perdón Y Diego Diego hoy día está Sube tieres A los enanos Yo creo que si Lo van a subir a tieres A los enanos Yo creo que Que quiero decirles Diego hoy día Está imparable Ganó todo Ganó todo Eso es bendito Dice por ahí Ganó todo Diego Todo Todas las partidas Que jugó Ganó hoy día Fue un día de victoria Para Diego Ahí está Ojito Ojito Ya la última resistencia De los elfos Del vacío Sale otra gorda Helga No ya Pobrecío Ya Dios Termíralo Viejo No lo hagas sufrir más No lo hagas sufrir más Carajo No lo hagas sufrir más No lo hagas sufrir más Al pobre loco Yonax Dos héroes por la derecha Sale Aleria Esto La barraca va a quedar Al toque Así Pa 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 y adiós Pa 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 y adiós Y ya está GG Bien ganado Por Diego Muy bien jugado Por el loco Yonax También Como ha aguantado Ah Pero en las rankers Dice Que no más Bien jugado Yonax Bien jugado Mano Literal Has aguantado Bien Has peleado Muy bien No me ganó Ni una Has ganado Todo Diego Hoy día Todo ganó Diego Mira loco Yonax Estadísticamente Sacó 12 127 mil Es el que más oro Ha sacado El que más oro Por minuto Generaba Y el que más Oro por minuto Ha generado Durante toda la Pinche partida Ha jugado bien Ha jugado muy bien En el loco Yonax Pero ha terminado Ganando Diego Por el bonus Yo creo Y por el Y por la gorda Helga También Los héroes Lo utilizan Muy bien A ver Héroes muertos Ha matado Más héroes A ver Unidades asesinadas Ha matado Más el loco Yonax Héroes asesinados Efectivamente Diego Ha matado 36 héroes Ha matado 36 unidades Diego 36 héroes A diferencia De Yonax De 28 Investigación 66 64 Muy parejo Muy parejo La batalla Entre estos dos Chamos Muy pero que Muy parejo